¡W! 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 ¡Luego 3, 2, 1, 2! Rejaldamos la luz, venga la luz, antes ciencia luz, venga la luz, antes ciencia luz. Rejaldamos la luz, antes ciencia luz. No se lo que se lo rehí, ni más que la vencina. Su mujer, unida, no más que la vencina. Su mujer, unida, no más que la vencina. mujer unida, jamás será vencida ¡Todo no se ve! 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 ¡Todo no se ve!